¿Tú quieres ir con uno a más caro? ¿Estás listo? Salma, salma ¡Quinta, quinta, quinta! ¡Uy, uí, uí, uí! ¡Ven, ven, ven! ¡Apon, ven! ¡Ellé, llé! ¡Ellé, llé! ¡Suscríbete! Como apagiguen, espén. Ya hand usamos pra siascrand. Esperamos también, ya Jesús. Débomen duh... ¿Qué Jesús está Film? ¿Qué Jesúsัlyn? ¡Alier! ¡Ay, bueno, haig k synergy. ¡Espén no tan igual que tú semejamos! ¡Espén no te lo conmigo! ¡De 좋은mate! ¡Espén no te 좋an! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!